Música Muy buenas a todos, desde JarnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo de Total War Warhammer Bueno, hemos hecho muchas cosas, vale, hemos avanzado mucho para que no sea muy coñazo la serie Una de las más importantes ha sido que hemos conquistado esta ciudad de aquí Y por fin hemos matado a este, el que nos está atacando el roble eterno junto a los hombres bestia Como veis estamos los dos super tocados Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar turno porque no tengo nada que hacer Y Jorge creo que se va a ir hasta las montañas de aquí, ¿no? Jorge me has dicho antes, estás de aquí Me voy aquí a curarme, ¿sabes? Y así no que contagio la corrupción Sí, porque como veis tengo 24,9 de corrupción Y, bueno, aquí más todavía porque está justo al lado de la esta Y nada, voy a ver que tengo repetido en las ciudades para cortarlo Para quitarlo, mejor dicho, que no es una tontería tener dos cosas iguales Vale Y vamos a mejorar La... esto, vale Y... a ver, un momento, ¿estamos investigando algo? No, esto no es investigación Investigación, sí, estamos investigando esto Vale Vale, pues yo voy a pasar turno Te toca Vale Eh... a ver Hay que recordar que los hombres árboles se fueron por abajo En plan, para esta dirección Así que pueden aparecer en cualquier momento Eso es lo que me estoy temiendo, macho Vete si quieres ya... No, es que... Lo que quiero es encargarme a la... sí, a la mierda esta Pero, claro Estoy todo jodido, ¿sabes? No... Estoy muy mal Tengo muchas bajas Tengo que recuperarme Sí, tú... Por eso digo... Por eso digo... Bueno, tú también estarás jodido, ¿no? Voy a atacar... Yo puedo atacar en un turno O en dos Puedo atacar al árbol y ganarle A la palacio de la cascada Claro, eso es lo que te digo Vamos juntos Y tenemos más posibilidad Porque no tiene... No tiene casi indefensas Vale Si quieres, métete tú a sediarlo Y yo en el siguiente turno ya te ataco también Y lo dejas así Yo me voy a ir... Yo no tengo que salir de aquí, tío Porque me está comiendo la... La corrupción de los elfos Pero ponte... Acampa, acampa... Ah, te vas a ir a este lado ya Pero... ¿Estos están en guerra contigo o no? No, 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 no Ah, vale, vale, vale Ya, yo no comproba Vale Pues cuando quieras atacar, avísame Yo en un turno puedo atacar O sea, en el siguiente turno no En el siguiente O sea, pasando un turno, vamos Vale Para recuperar un poco las tropas Sí, sí A ver Joder, de nivel Vale Y lo que puede que hagas Sea quitar a los jinetes del conde Mi ejército también Porque me está consumiendo ámbar Como veis aquí Vale Paso con uno ya Vale Hay que tener cuidado A ver si va a venir ahora Ha pasado algo Por ahí por el norte Se han destruido algo Tú, te atacan, ¿eh? Uh, los ojos Tú, cuida, cuida, cuida Que esos son los hombres árboles, ¿eh? Ya, ya, ya Ya lo sé Creo que me acaban de Me acaban de declarar la guerra No Sí, a mí Bueno, pero esos están lejos ¿No? En teoría En general En general El estrecho ese que hay No te deja avanzar mucho, ¿sabes? Tú, cuídate Viene un agente Ya, ya Me vendrá a todo el mundo, claro Y además Si estoy tocado Me va a venir aquí Todo el mundo a matar Pues ten cuidado Porque aquí hay un ejército enemigo tuyo, ¿eh? Ya, ya, ya Aquí Y aquí Vale, pues yo Madre Pues nada Si quieres puedo atacar ya Eh, no Vamos los dos Sí Joder, esto no me he curado O sea, esto no he hecho nada Pues, escucha Que yo creo que le puedo matar yo solo, ¿eh? Si quieres ¿A cuál? ¿Al palacio de la cascada? Al palacio de la cascada Yo creo que sí No tiene mucha defensa, tío Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A ver, tiene un nombre árbol Que eso puede ser un problema Y tiene dos de jinetes Que yo puedo Espérate, tengo uno Y aquí puedo reclutar Espérate, voy a reclutar De jinetes Espérate, voy a quitar Esto aquí un momento Y voy a reclutar jinetes, tío Que solo tengo uno Y es... Vale, voy a reclutar Voy a reclutar este turno Y el siguiente ataco yo Si quieres, ¿vale? Vale Pues Yo me voy a tener que ir Para tu ciudad Vale, vale No hay problema Si quieres, quédate aquí En plan Para darle corrupción a este Mientras tanto Que no tiene aquí ejército Ni nada Si me quedo ahí Va a venir el hombre árbol Y si Por lo que sea Saca algún soldado Para hacer una cascada Me atacan ese Más el ejército Más Es un pollón Tengo que quedarme En tu zona Para que me protejan Tus Tus Sabes Tu ejército Que tienes en la ciudad Es una Pugada Pero no me queda otra Macho Vale, vale No hay problema Por lo menos Hasta que me cure Vale Y recluta Si quieres un poco También Porque tienes efecto En plan Super pequeño No tengo No tengo casi pasta Te puedo Bueno, te voy a dar Tengo 800 Pugada Putos agentes Tío, ya están tocando los huevos Míralo Vale, han destruido La ciudad de Grimhold De Grimhold Si, de Grimhold Vale Voy a moverme Para adelante yo Y vamos a ver Esto Que necesito Vale, mazo pasta Nada Esto Vale A ver A ver A ver Que me he liado Esto me da pasta Que lo necesito Lo vamos a construir Y me voy a poner Aquí en la En la En límite Vamos a ver Que me han dado Más 5 Unidades de infantería délficas Vale Esto me da munición Vale Esto me Armadura Vale Esto me Me renta muchísimo Esto Vale Pues A ver Puedo construir algo Necesito dinero Algo de dinero Vale Esto Me da dinero también Por la producción De De los fardos Así que vamos a construir esto Luego Cuando ya esté Más o menos bien De hostia Que me Va a salir una Rebelline En breves Me acabo de anticipar En Claro Del rey Espérate Uff No me he dado cuenta Hasta ahora Chaval Eh Todavía Te ha quedado Un par de turnos Eh Si recluta un señor A lo mejor Se Se baja Dices A lo mejor A ver Lo que tenemos que hacer Es Eliminar A todos los elfos Que hay aquí Para que a mi Me dejen en paz Que tu puedas tener Todo el Territorio De los elfos Y yo alargarme De aquí Porque Buah No hace nada Perdona tío Como se quitaba Los soldados No me acuerdo Aquí No no Esto no era Aquí No hace una mierda Me gasta Basta para nada Bueno Vale Pues Yo paso ya No llego a atacarle Todavía El siguiente turno Si que le ataco Vale Y voy a aprovechar Ya que estoy aquí Voy a reclutar Una de arqueros También Vale Tengo la dejartito En 20 Ya yo A tope Vale Vamos a Acampar A lo mejor Está muy cerca De la ciudad Te tienes que Alejar un pelín Puede ser Joder Hermano Mierda ¿Qué pasa? Que no tendría que haber hecho eso Tendría que pasar Tendría que pasar Tendría que haber hecho eso Para acampar necesitas Todos los puntos de movimiento Algo así Bueno Se lo voy a aceptar Luego Le mato Y ya está Vale Weasley Le pide la paz Le voy a pedir Le voy a pedir Mazo de pasta Para que me la rechace Él ¿Tú te imaginas Que no le pido mazo de pasta Y me la acepta? ¿Tú qué? Que con 6 La contraoferta Son de 6.000 Tú Escúchame Acepto la oferta Y te doy pasta A ti también Para que puedas Hacerte un ejército Bueno En plan Para poder Reclutar más Vale Buena idea ¿Qué? Me la ha rechazado Pero eso ha sido Su propia contraoferta Tú Vaya subnormal Pues ponía Que su economía Era fuerte O sea Que hay que tener Cuidado con esos Vale Ataco Vale Voy a declarar La guerra Vale 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 Mantengo Bueno Lo puedo simular Perfectamente Lo simulo O la Lo ganas de sobra O qué Si quieres Si quieres lo dejo Rodeando Para que te puedas Unir toda la batalla ¿Sabes? A mí me da igual Yo estoy muy tocado O sea que Prefiero Prefiero no luchar A ver Es que el hombre árbol Me da mucho miedo Sinceramente Pero yo creo A ver Se puede ganar de sobra ¿Sabes? Pero ¿Cómo está? ¿Cómo está más o menos? Dime No Tres cuartos Para mí Vamos a lucharla Venga Ah coño Joder Si Si pero le decía Por el hombre árbol Tío Que está Chetiz O sea Está chetado Pero que flipas Pero Yo no sé Mata Todo lo demás Y que saque el hombre árbol Solo Acabará huyendo Vale A ver Te doy La caballería ¿Vale? Con los gelietes De halcón Bueno La caballería Esa también Que estaba Esa infantería O sea No es de proyectiles Me refiero Y vale Vamos a hacer El grupo dos arqueros Estos son de Infantería con lanza ¿Vale? Este el uno Y este el tres Escúchame No vemos Donde están los otros ¿No? No Me voy a colocar Como siempre En los flancos Vale Y tres Aquí Y esto Y esto Lo vamos a poner Como el cuatro Aquí Vale Pues cuando estés Avísame Que ya estoy Un segundo Un segundo 60 Vale Ya está Vale Pues vamos Para allá Vale Están justo enfrente Avanzamos Para coger La colina Esta Vale Yo avanzaré Por los flancos Aquí Ah mira Mierda Vas a tener que avanzar Primero Porque si avanzo yo Me van a Me van a Me van a Me van a A sacar a mi Vale 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 Avanzas Primero Distraernos Un poco Vale Vamos para allá No se ha cambiado La esta Vale Vamos para allá Y los generales Que se me olvidan Vale Están avanzando Me parece No Están Moviéndose A la izquierda Creo O no No se están Moviendo Tampoco No Vale Mira El El general Es infantería Con archa Es la La primera Unidad Que salía Está muy guapa Esta unidad Y es muy buena Bueno Pues voy a seguir avanzando Voy a avanzar Por el Avanza Avanza Tú Y yo les rodeo Con los Con lo que tengo A la derecha Les rodeo Y les cojo Por atrás Estoy en la colina No se si me veis Eh Mierda Vienen Arqueros Tú Caballería Caballería Me viene Caballería Voy Voy Mierda Lo he puesto Al revés Y tres Vamos a poner aquí La tres Tú Me vienen Por aquí Mazo La lia Petarda Tú A ver Hechizo Ahí Hechizo Ahí Y hechizo Ahí Vale Vamos a ver El hombre El hombre este Tío De mierda Vale Arqueros Aquí Disparar 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 Hasta Los arqueros Con los Es que no hay De en medio Vamos aquí Ahí Vale El hombre Está cayendo Muchísimo Pero muchísimo Vale ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien 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 Vamos a disparar Este Va Va Está cayendo Ya Vale El hombre árbol Ha caído Vale Ya está Ya está Ya hemos ganado Vale Además es como Es un asedio De igual Vale Pues ya está Conquistamos La nueva ciudad De los Estos eran los Hombres árboles ¿No? Los hombres árboles Vale Ahora hay que destruir El ejército No dos Quedan dos En teoría ¿No? Es verdad A no ser que sea A no ser que sea El mismo El que está arriba Que el que ha bajado Que haya subido Por otro lado Puede ser Puede ser Hay que ver Que general tiene Si es el general principal Era el mismo Vale Que tampoco me acuerdo Como se llama el general principal Pero me parece que Sí, el árbol El árbol ese Sí, pero me parece Que todos sus generas Son árboles Entonces No, pero digo El árbol principal O sea Sí, sí Sí, pero no sé Como se llama Yo tampoco Vale Pues ya hemos conquistado Perdón Tres La tercera provincia De De los Ophosilvanos Hay que tener cuidado Porque la mía Va a sufrir Una rebelión En breves Pero en breves Me la cargo yo Si eso Si es una rebelión No creo que sea Muy 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 Muchenada En principio O no Sí Es el hombre árbol Es Durzu Es el Vale Pues entonces Vale Sí, es él O sea Que lo mismo Es el Que me venía persiguiendo A mí Que se ha ido Por otro lado Ah Y tiene una ciudad En Caras A Graz En Caras A Graz Sí Sí, cuál es Sí, cuál es Esta de aquí Vale Esta en principio Mira Tiene muy poca guarnición O sea No va a haber problemas En matar a esa ciudad Vale Pues yo estoy Lo que estoy haciendo Es quitar Los edificios Que tengo repetidos Básicamente Para no tener Los mismos repetidos Vale Y a ver Aquí tengo Los hombres árboles Aquí arqueros Y caballería Y aquí Infantería Vale Vale Pues como veis Joder Ahora sí que tengo Mazo de pasta Te puedo dar un poco Tú ¿Dónde estás? Te doy Ah, vale Bueno Tienes que aceptarlo No me sale nada O sea, no Tienes que aceptar El hablar conmigo No me deja Hacerte nada O sea, ofrecerte nada Diplomacia Nada No me deja Me sale No me da la opción Dame Dame otra vez No, no me deja Enviarte nada No, no Tienes que aceptar El hablar conmigo No, no, no Me sale Me sale Los cuadrados en blanco No, no No me deja Que a mí también No me deja Enviarte nada Vaya Nada Estoy solo Estoy solo No, no me deja Joder Pues nada Estoy solo Nada, nada No pasa nada Me las apañaré Eh, vale Vamos para allá Eh, a ver Viento Vale No que vayan de la ciudad No, no, no Vamos a utilizar esta Eh, vale Pues yo En teoría Ya he pasado Lo único que Mira, estoy en guerra Con los de abajo Tú, no lo sabía Con el Teñón que de baúl Sí, me acabo de dar cuenta Tú Mmm, chungo Sí, porque seguramente Me intenta atacar El roble eterno Me lo cargo yo Mmm, pues ten cuidado Que no tiene mal ejército Eh Y guarnición Tiene bastante Tiene como la anterior Yo no sé cómo coño Saca a los bailarines Estos de mierda No sé Yo las tengo desbloqueadas También, eh ¿En serio? Sí Tengo una en el ejército Bueno, paso turno Vale, pues A ver ¿Qué vas a hacer ahora tú? Yo lo que voy a hacer Es acampar Y en el otro lugar Como un cabrón Estás en la ciudad No te has movido, ¿no? No Vale, vale Es que como desapareces Me rayo, mazo, tío Vale, a ver El ejército De todas formas Es muy falso Porque Si miras el ejército Del hombre árbol Tiene dos unidades Que consumen ámbar ¿Sabes? Yo ahora mismo No tendría No tendría Tendría déficit a tope ¿Sabes? Y cuando tienes déficit De ámbar Tienes ¿Cómo se llamaba, tío? Que no me acuerdo Que se te desgaste Tienes desgaste ¿Sabes? O sea Esa es la trampa De la IA De toda la vida De Total War ¿Sabes? No, pero eso Solo en el modo difícil En el modo normal No pasa eso ¿No? No Y mira Me ataca el puto Personaje, tío Este El espía este Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Que me ataca en el roble eterno Tú No, se ha quedado acampado Sí, pero Se ha quedado acampado Espera aquí Que recluto yo Y lo intento Me muevo al lado del roble Y ya está Si me atacan Nos atacan a los dos Espera Me meto Me meto en el radio del ataque Para que pueda Me ayudarte Me quedo aquí No puedo avanzar más Vale Para que Para que Para que Cuando te ataque Que Puedas tenerme ayuda Vamos A ver Vamos a poner aquí Esto Eh Vamos a poner muchas cosas Para Para ganar dinero Que necesito dinero ahora Como el comer Aunque se repitan Yo creo que me lo cargo Esto Me va a costar Pero me lo cargo Escucha Voy a intentar A ver si era porque Era un bujo Algo del No Es que no me deja Hacer nada Tío No No Esta Mi facción Mi facción No tiene diálogo Creo No Que putada Tío Espérate A ver si en la próxima Puedo dialogar Yo contigo Vale Eh El bosque protege A quienes salen En su defensa Muralles del bosque Venga va En teoría además Si le ataco Ahora mismo Eh Llega la guarnición De la ciudad César Guay En teoría Porque más o menos Creo que está dentro Bueno Es que está justo En el borde Bueno Paso turno ya Si puedes atacarle Yo creo que Entro dentro De la batalla Si, si Voy a Voy a por él Lo voy a Lo voy a Voy a intentarlo A ver Vale ¿Cómo está tu ejército? ¿Se ha recuperado algo? Algo Pero muy poco Uff Mucho Y además El La corrupción Me tiene Me tiene Me tiene Jodido La corrupción Te perjudica A ti también No La corrupción Del bosque Si El Ya Ah no Y además Yo no estoy en guerra Con ellos A mi A mi no me va a atacar Ah vale Pues entonces Déjalo Eh no Si no Como que no Si no hago nada Lo mismo Que ataca Que ataca El roble Pues Ataca ¿Cuánta guarnición Cuánta guarnición Tienes En el roble A ver Tengo No tengo mucho Es que tengo que mejorar El roble Tío Bueno De más A sato Si Oye Oye ¿Por qué no Haces justo Lo contrario? ¿Por qué no Te vas a por la ciudad Del yunque De baúl? Pero es que tengo que ir Por si acaso Me ataca El roble Eterno ¿Sabes? Para tener La defensa Para ver si llega Mi ejército Al roble Eterno Para poder Ayudar A la guarnición ¿Sabes? Va Me la juego Atacándole Vale Y el próximo turno Tengo rebelión En claro La del rey Que además Justo menos 100 Muy jodida la cosa La corrupción Tío Venga Vamos a jugarnos A ver En teoría Debería entrar Estoy muy cerca ¿Sabes? Se tocan Las ondas rojas Creo que Si se tocan Dentro ¿Sabes? Se va Que hijoputa Bueno Se va a su ciudad Vale, vale El siguiente turno Le ataco yo Vale, bueno Pues yo me quedo Curándome Tranquilamente Porque falta Me hace Voy a reclutar También un poco Vale Lo bueno Lo bueno de la rebelión Es que se va a poner Bien la El orden público Pues sí Mira eso Que ganas Y ahora me ataca El puñetero Encima Lo ha hecho bien Se ha metido En su ciudad No Se va a atacarme A la mía Que hijo de perra Vale, vale Pues sube 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 Y ya está Esto está controlado Ha conseguido Obstaculizar el avance No Me ha quitado No jodas Espérate Espérate Porque creo que Esta la he liado Dime que llegas No llego a la ciudad Ni con el Avanzar O sea Avanzar mucho Es que si avanzo mucho No puedo entrar Creo No pero Apoyas a la Apoyas a la ciudad Creo Ah no Si 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 puedo entrar Si puedo entrar Aunque estén cansadas Entro Claro Claro No te la juegues El problema es que Tengo que destruir Destrozar este ejército Ya porque si no Voy a estar todo el rato Moviéndome de un lado A otro ¿Sabes? ¿Por? Ah Dices al enemigo Si si Claro Si no Ahora se va a ir al roble eterno Luego otra vez aquí Al roble eterno No pero al roble eterno No va a venir Porque estoy yo Y yo me lo atarde Y además tengo una idea Puedo crear otro ejército Ya Voy a crear otro ejército Hay que hacerlo deprisa Porque cuando El hombre árbol Acabe de aseñar Karak norm Se va a atacar Bueno no es problema Bueno si te atacan Los dos a la vez Son aliados Vale vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capítulo aquí Porque ya son casi 30 minutos De capítulo Vale Lo dejamos con que Tenemos aquí un ejército En palacio de cascada Jorge está En salón del risco De Fíndole Herido Bueno Tocado Más Más Mejor dicho Tenemos aquí el ejército De los hombres árboles Luchando con Asediando La ciudad de Karaknom Y bueno Está un poco complicado Porque tenemos Varios frentes abiertos Así que nada chicos Espero que si te gustan Debes darme un like Y suscribiros al canal Si lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós 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 Adiós